José José forma una parte importante de la cultura popular mexicana. Su deceso es una lamentable noticia para quienes lo siguieron durante años. Muy triste, muy lamentable la pérdida de un gran cantante mexicano que nos representaba y nos sigue representando a todos los mexicanos. Lamentablemente nuestros buenos artistas están yendo. Yo desde que tenía seis años lo empecé a escuchar y de ahí en diversas etapas de mi vida ha tenido un impacto siempre y siempre. Sus canciones me recuerdan algo de mi vida y estoy seguro que de todos los mexicanos. En su monumento, ubicado en el Parque de la China de la Alcaldía Azcapotzalco, un centenar de personas se reúne desde ayer para circundar la inmortal figura del príncipe de la canción, quien es el centro de atención del homenaje que organiza en su nombre la alcaldía que lo vio crecer. Pues creo que es lo menos que podemos hacer como mexicanos, rendirle un homenaje y que se sigan dando más homenajes porque él es un artista que nos dejó un legado, una generación de música, dejó escuela en la música, entonces yo creo que debemos hacerle más homenajes y nunca olvidarlo a José José. Desde ayer, los vecinos de Azcapotzalco organizan una ofrenda improvisada que incluía coronas de flores y hasta la tarde de hoy una bocina hace escuchar las voces de sus seguidores que interpretan sus canciones uno tras de otro. Mi canción favorita, favorita, favorita es New York, esa es mi canción favorita porque es un tema, aparte de que José José fue admirador de Frank Sinatra, pues es una canción como de superación personal, yo así lo veo y a José le gustaba mucho. Además, una banda de guerra conformada por Chintololos interpretó el toque de silencio que como de costumbre honra a los grandes como un símbolo luctuoso. Es una banda de guerra conformada con puros vecinos de aquí de la delegación Azcapotzalco, pues triste, sí, triste, muy triste porque pues él es una persona de aquí de Azcapotzalco, hemos estado en varios eventos en vida con él y pues sí es un aprecio que se le tiene al cantante. Es motivo pues de estar contentos, ¿no? Porque seguramente a José José le hubiera gustado, ¿no? Que la gente estuviera contenta como está ahorita, cantando sus canciones, pasándosela bien. Aquí el lugar donde él vivió, donde se la pasó de niño, donde estuvo muchísimos años. Nada que tarde, quedó a la vista, me cansé.